Hola a todos, Chucho Cuesta, aquí tengo a Tulo y a Dani, Dani preparando el mate. ¿Qué pongo al educado sos? ¿Soy yo el invitado o bludo? Bueno, aquí al lado de Tulo ya ven el asado, entonces para comer ese buen asado primero dos pitazos, blin blin, y arranca el hambre. Y yo creo que la vaca no llega. Bueno, terminemos aquí, Tulo, decirnos algo para terminar el programa. Bueno. Bueno, vamos arriba, tenemos que seguir cambiando las leyes, mejorando, y tratando de que llegue a todo el mundo las cosas buenas. Más que nada eso sería lo principal. Mucha porquería, muchos medicamentos, mucha farmacéutica, y la solución puede estar más cerca, más fácil. Bueno, yo tengo un planteamiento cuando hago mis cuestiones, y le hago esta pregunta a la gente. Si yo mañana, en argentino, ¿viste? Si yo mañana les digo que coman un solo alimento, no, no me sale bien, pero uno solo, uno solo. A partir de mañana vas a comer un solo alimento, con agua. Pero solo muertes uno, no puedes, y hasta el resto de tu vida, Dani, Tulo, ese alimento es lo que tú vas a comer a partir de mañana, solamente eso. Y te garantizo una vida saludable, y te garantizo que vas a morir bonito, sin diabetes, sin cáncer. ¿Cuál es ese alimento? Es uno solo. A partir de mañana no vas a comer más nada. La sonrisa y el desperdimiento con el espíritu. Eso es lo que me diga, el alimento. Bueno, boludo, venís con metafísica, pero te estoy hablando de un alimento que lo podés tocar. Ya vienen estos pelotudos siempre, perdón. No, corrijo. El asado. Esto, boludo, el asado, la carne, boludo. Excepto el pollo, porque el pollo es un alimento que estamos comiendo frecuentemente desde hace 50 años para acá. Pero la buena tuya mataba a las gallinas. No, no. No se mataba si dejaba de ser ponedora. De verdad. Pero no. O a una celebración, ponerle un diciembre. El Tulo es un defensor de la permacultura y de... Bueno, fíjate, coincidimos en muchas cosas. No, 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 hay que matar lo que quieres comer. Entonces, pero ven, si matas la gallina es comida para ese día. Pero ¿por qué no la matas? Porque te va a dar algo que es el segundo alimento más arrecho, como decimos los venezolanos. El más arrecho, el huevo. Y con la ventaja de que nuestra camarógrafo, bueno, eso no es nada. Una cubana de camarógrafo no se lo gasta cualquiera. Los uruguayos, una argentina y una cubana. ¿Cuándo vos pensaste que ibas a tener esa reunión hoy? No hables. Déjame terminar lo mío y después hablas. Él va a terminar el discurso. Yo no. Bueno, ve. El segundo alimento son los huevos. Si quieres acompañarse a carne con huevos, un pescado o tirarle un queso. Ya vamos a publicar dentro de poco que, por favor, no consuman productos de origen vegetal. ¿Ve lo que estoy diciendo? ¿Ve lo que estoy diciendo? Adiós lechugas, adiós espinacas. Y viste, como yo te hablé, ¿quién es el gran maestro? Cuando vos compras una computadora, viene con un sistema operativo. Es la base. Cuando un niño nace, también viene con un sistema operativo producto de millones de años de evolución. Él tiene un disco duro ahí, una memoria RAM, que es difícil. Con eso él sabe que él va a sobrevivir. ¿Qué a él no le gusta a los niños de pequeño? ¿Qué a él no le gusta comer? Carne. No, la carne sí. La carne después de los huevos, de los dientes de leche. Los legumbres. No le dejas a un niño legumbres y verduras. Te los aborrecen. Después viene la parte cultural. La mamá. Tienes que comer brócoli, tienes que comer pinaca, tienes que comer mierda. Y después los dulces y los chocolates. Ya había dicho varias veces, el peor día de un niño, ¿cuál es? El día de su cumpleaños. O cuando va a un cumpleaños. Va a conseguir la mierda que hay en el mundo, incluso los ultraprocesados, las gomitas y tal. Entonces, coño, ¿pero qué hacemos cuando consumimos marihuana y consumimos carne? Por ejemplo, Uruguay mañana. Si mañana Uruguay consume solamente carne, toda su población, y ustedes son buenos productores de carne, y vemos, el gobierno ve, ya viene la parte política, como el pueblo, el menos, la persona menos renumerada, el humilde, llega a esa carne. Y supone que logramos una política que todos comen carne, solamente carne y agua. Uruguay. Ve lo que le va a suceder a Uruguay. Y como medicina, la marihuana. Porque no hemos hablado de las propiedades de la medicina. Hemos dado una introducción. Vamos a, imagínate, por decir algo, ¿qué hemos hablado de la marihuana? El que haya leído el Don Quijote, en un, ¿cómo es que piensa el Don Quijote? En un lugar de la mancha, de cuyo lugar, lo que es. Bueno, eso fue lo que hablamos hoy de la marihuana. Falta todavía el resto de eso, no antes. Bien. Ok. Uruguay come solamente carne, a partir de mañana. Consume como la marihuana. Tres industrias ya se jodieron. La industria de la alimentación. Porque la carne es sacia. ¿Tú sabes qué produce el hambre? La insulina. Cada vez que comes azúcar, carbohidratos, etcétera, etcétera, se genera insulina. Para pentabolizar ese maldito azúcar. La insulina, además de inflamar, y sobre todo el cerebro, la insulina da hambre. La carne, no. La carne es sacia. ¿Cuántas veces te comes un asado y ya no querés ver comida por un mes? Y la insulina inflama tanto que ya al Alzheimer, que ustedes saben qué es eso, y otros trastornos mentales, que sí, ya sabemos qué hay. Al Alzheimer ya le llamamos diabetes tipo 3. O sea, el azúcar es criminal, pero por donde te metás. Bueno, ya di mi parte. Por favor, Dani, si eres tan amable, remata, como decimos nosotros. Está bien. Un poco parafraseando lo que decía mi compañero Tulo, ¿no? Es un poco de seguir evolucionando en el proyecto de ley, seguir evolucionando en lo que es el proyecto de ley de consumo canádico turístico. Ampliar el mercado justamente para combatir el mercado ilegal, para combatir el narcotráfico y que sea una droga. O sea, que tenemos algo político, tenemos algo social, tenemos algo cultural, pero vas a seguir ahora. Pero dije que la industria de la alimentación, si vos no tenés hambre, ¿para qué hiciste en un supermercado? El segundo, ¿sabes cuál es la segunda industria que se jode? La de los agroquímicos. ¿Por qué? La vaca no necesita ni fertilizantes, ni fungicidas, ni herbicidas, ni pesticidas. Se arruinan al otro día. ¿Cuál es la tercera industria que nos vemos favorecidos? Y aquí viene la marihuana. La farmacéutica. ¡Exacto! Si estás sano, irás a la farmacia a comprarte una pomada cuando te queriste. A ver, más bien. Como si dejamos mucho sueldo. No, que por cierto, el uso de los lentes de sol. Nosotros tenemos un ciclo de vida donde, dependiendo de la entrada de luz, hay un comportamiento hormonal en el cuerpo. Si es de día, funciona un metabolismo diferente, un comportamiento hormonal diferente. Si es de noche, evidentemente, pasa lo mismo entre el sistema parasimpático y el simpático. Si yo ahorita pongo unos lentes de sol con este sol, ¿qué va a creer mi cerebro? Que es de noche. Exacto. Que entonces actúan hormonas de la noche y yo de día iba a dar vuelta, pero mejor no. ¿Viste qué fácil es la...? Es tal cual. Es tal cual, aparte de la misma celiata. Otra cosa con los niños, con los bebés. Yo le pregunto a los odontólogos, boludo. La otra vez ayer, en la Asunción, le pregunté a una chica hermosa. Tú me gustas. Claro que dicen, tú me gustas. Le dije, doctora, ¿qué son dientes de leche? Bueno, dientes de leche, porque yo iba hablando así, son blancos, ¿verdad? No, doctora, eso no es dientes de leche. Nadie me contesta esta pregunta, ni los odontólogos. Dientes de leche significa que lo único que procesa el bebé es la leche. Pero apenas le salen los dienticos de leche, ya le está dando al bidón, el herber, esas compotas. ¿Cómo le llaman las compotas? No sabés, las compotas, las herber y el change. Las comiditas. Las comiditas y viene la abuela y dale una frutita. Y viene la vecina y dale mierda. Mientras el niño tenga dientes de leche, solo consume leche. Después que lo saca, pide carne, ¿viste? Llámalo pendejo. La OMS dice, y con esto termino y voy a rematar, porque si me dejas, aquí nos quedamos hasta mañana. Y esta, yo no sé si voy a casarme, pero bueno. Yo te recomiendo que sí. La veo, me dicen, vos, nada, mejor no digo nada. Son cosas íntimas, ¿verdad? Vos también, miren, con este abrazo. ¿Qué iba a decir? Ya se me olvidó. No sé. Eso que no he consumido nada todavía. Todavía no consumimos nada. Este quiere seguramente, me quiere que le dé dos patitas. No, pero voy manejando, déjame tranquilo. Hacemos las cosas legales. Esta noche hay una fiesta. Y tenemos un amigo en común que se llama Marcos. A veces vos no necesitas mucho tiempo para conocer a alguien. Cinco minutos y me di cuenta que Marcos... Es un gran amigo. Es un gran amigo. Y yo, está en su cumpleaños, los amigos, yo estoy llevando un regalo. No sé los amigos de acá. No me van a llegar con la mano vacía, ¿no? Yo, por supuesto que no. Marcos, te espero. Mira, carajito, está al lado de su... Es que es mi prima, Carolina. A los dos, de verdad, y a sus dos hijos. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Tienen uno de los más bonitos restaurantes allá en Uruguay. La Carola, ¿no? La Carola. Entonces, bueno, vale la pena... Vale la pena dar esta propaganda porque en verdad me han tratado bien. Termina vos y es más, yo me voy. Ya. No, terminamos ahí. Vale, dale. Yo estoy grabando. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, nada, simplemente es... Enganchando en lo anterior, sigamos evolucionando, sigamos viviendo aquí y el ahora, ya sea de forma normal o de forma, a veces, potenciando ese bienestar a través del cannabis. Exacto. Buenísimo. Muchas gracias. Listo. Buenísimo. Bueno. Buenísimo.